Julián Figueroa fue el único hijo de Maribel Guardia, pero creó con Joan Sebastián. El joven siguió los mismos pasos de sus padres dentro del mundo artístico y en primera mano incursionó dentro de la música para después dedicarse a la actuación. Dentro de su vida personal, es sabido que Julián tuvo un único hijo de nombre José Julián, al lado de su esposa, la también cantante Imelda Garza. Antes de dedicarse a la actuación, Julián Figueroa incursionó dentro de la música y grabó varios temas con el apoyo de Maribel Guardia y Marco Chacón. Sin embargo, tiempo después, en el 2015, tuvo la oportunidad de desempeñarse como actor dentro de la serie Como Dice el Dicho. Su último trabajo actoral fue en la telenovela de Televisa Mi Camino es a Marte. En el 2017, Julián Figueroa se casó con Imelda Garza, una joven que también se dedicaba a la música dentro de su carrera profesional. Se ha desempeñado como actriz y cantante que se mantiene muy activa en las redes sociales. Un año después de jurarse Amor Eterno, el primogénito de Maribel Guardia se convirtió en padre de José Julián, su único hijo que tiene actualmente 5 años. El único hijo de Julián Figueroa lleva por nombre José Julián. El pequeño es fruto de su relación con su esposa Imelda Garza. El pequeño cumplió años en mayo del pasado año y es muy querido por Maribel Guardia, quien no pierde la ocasión de publicar varias fotos con José Julián en sus redes sociales y de los gratos momentos que pasa al lado de su nieto. Maribel Guardia confirma la muerte de su hijo a través de redes sociales. Fue la actriz la que se encargó de confirmar la muerte de su hijo Julián Figueroa a través de un comunicado que publicó en su perfil de Instagram. Maribel Guardia explicó que Julián falleció por un infarto al miocardio y fibrilación ventricular, por lo que no encontraron rastros de violencia en su cuerpo. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Se puede leer en el comunicado que compartió Maribel Guardia. Por el momento no se conocen más detalles del servicio fúnebre, pero la actriz dijo que sería privado en compañía de su familia y sus seres queridos.